La zona del puerto Bueno, acá vamos entrando a la zona de charles puertos Ya venía Edison Y por la que voy fue un gusto Ahí va a entrar escuchando los autos y es la avenida de trabajadores Bueno, ya empieza el puerto Para aquel lado esta la base naval Vamos para aquel lado Vendidas es para la collera sur del puerto Ahora vamos a volar para ahí, para la izquierda Y desde el centro corte del puerto Vamos a volar Vamos a entrar y vamos a descansar Ahora vamos a entrar en el puerto del puerto ¡China, china! Seguirá la cuela en Cuerna Nacional de Pesca. Ese es el lugar donde hacen las citas a los pescadores todos los años, pero bueno, ahora como no en Cuerna. Seguirá la cuela en Cuerna Nacional de Pesca. 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 que lindo, que mar de plata, no me cansaré de decirlo me ganas con ese mar de plata, que esto es lo mejor extranjero, vivimos argentinos, la costa maplatense ahora si vamos llegando al cristo vamos a ver a donde viene el pecado esta es la otra parte del puerto y estoy llegando al otro lado, a donde venía por acá aquella zona es un tamagote, todo eso es un tamagote bueno allá tenes la cubita de huayquique y para aquel, yendo más para aquel lado tenes el farro y ese es el cristo que se llama el pate está en la collera azul que se llama el pate que me paraguio que podemos adentrar en la calle que se llama lo que está tirando pero no hay lugar me contraré que rica que no estoy es la mantecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!